¡Hola! No, 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 no. Dale a lente. No, 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 no. A lente. No, no, no. A lente. A ver, voy a cambiar el objeto. Siempre he sido más de nada. Espera, espera, espera. Dale, dale. He aprendido un trupillo investigando. Dale en el comentario. Dale a Asinar, boto de empate. Ya, dale este de aquí. Y ahora este igual. Ya, boto de empate. Le damos a este. Ya puedes cambiar directamente. Esto, cuando al final lo descubrí, tío. Y con las mazas le das a los barriles. Y con la espada le das a los barriles. No, está cambiando. A la hora de todo. A la hora de todo. A la hora de todo. Sí, es que yo creo que ya hemos tenido las partidas y al final lo descubrí, tío. A mí era fuego esto. Ah, pade. Oh, oh! Gracias. Gracias.